Vago en un mundo ilusorio tratando de subsanar El daño que me ha labrado, el hecho de que ya no estás Respiro profundo y me agobia, taladra en mi mente muy fuerte La idea de que te he perdido de forma fugaz La noche me llama al recuerdo del cual quiero escapar El canto del grillo me centra en mi profunda soledad Aquí no hay un cuento de hadas, ni hay mitos mencionando a elfos Mi historia se escribe de hechos que me hacen penar Camino con la errónea idea de que te voy a recuperar Pues rezo con todas mis fuerzas para que esto se haga realidad Porque hay tanto ausente de pronto La muerte se vino a ensañar sin piedad Confío en que Dios no equivoca pero como puedo superar Que te hayas marchado sin fuerzas luchando por poder respirar Estiro mis brazos al cielo en vano anhelando poderte abrazar Pero no estar Trato de dormir rendido confiando en que volverás Creerlo me mantiene vivo y con ganas de continuar No importa que esté equivocado Mientras no me llegue la amnesia Aunque sea una falsa esperanza prefiero soñar Camino con la errónea idea de que te voy a recuperar Pues rezo con todas mis fuerzas para que esto se haga realidad Porque hay tanto ausente de pronto La muerte se vino a ensañar sin piedad Confío en que Dios no equivoca pero como puedo superar Que te hayas marchado sin fuerzas luchando por poder respirar Estiro mis brazos al cielo en vano anhelando poderte abrazar Pero no estás 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 Pero no estás